Buenas tardes, me regalas su nombre y su representación. Cómo no, muy buenas tardes, Laura Lismendi, Campos, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Mi diputada, muy buenas tardes. Nos encontramos ahorita aquí en las oficinas de Convergencia, donde se está llevando ahorita una movilización, porque ya se acercan los cielos, ¿no?, de las elecciones. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo se encuentra ahorita Convergencia, el Movimiento Ciudadano? Bueno, Movimiento Ciudadano antes Convergencia está preparado y estamos preparando a toda nuestra estructura para que esté en condiciones de atender todo lo relacionado con la elección. Pero en este momento el trabajo que nos ocupa es capacitar y preparar para promocionar a nuestro candidato, que es el senador Luis Walton, para que sea el candidato de la alcaldía. Ya viene la encuesta, ¿no? ¿Ya tienen la fecha de la encuesta y la invitación para la gente? Sí, la encuesta se va a llevar a cabo en los días 21 y 22 de abril, que son el próximo sábado y domingo. ¿Cuál sería la invitación para la gente que nos va a ver a través de las redes sociales, que ya son muchas personas, en el grupo de Luis Walton y además en la red que margamos nosotros? Pues, invitarlos a que hagan su reflexión, que analicen quiénes son los candidatos, la preparación de cada uno de los candidatos, la experiencia y el posicionamiento que tienen. Nosotros, yo personalmente, los invito a que si tocan a su puerta en la encuesta, la respuesta es igual. Pese a lo que ha comentado recientemente el candidato carradista acerca de la coalición, en Movimiento Ciudadano ya se está manejando la coalición, lo toman bien hecho. Así es, así es. Es que los acuerdos nacionales, así nos lo dan a conocer. Ahora nosotros debemos de ser respetuosos y de asumir la responsabilidad que nos toca de ir a una encuesta, o sea, someternos a la encuesta y ya, ya, si no hubiera acuerdo de coalición, no tendríamos necesidad de ser respetuosos. ¿Cuál sería la invitación que le hiciera a los ciudadanos? Y no nomás a los ciudadanos. A todo Acapulco, ¿no? A todo Acapulco. Quiero que tengan confianza en Luis Walton, que tengan confianza en Movimiento Ciudadano, porque estamos preparados, lo hemos demostrado a lo largo de varias elecciones, que sí estamos posicionados, que sí tenemos estructura y que sí tenemos un buen precandidato, un candidato ya, un candidato nuestro, que nos va a representar y que va a iniciar la transformación. Evodio maneja en las redes sociales que considera a Movimiento Ciudadano como un partido minoritario, que el PRD tiene mayor fuerza dentro de la política. ¿Cómo lo considera usted a Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano demostró en las pasadas elecciones que, por razones que después fueron aclaradas en los tribunales electorales, somos la primera fuerza en Acapulco. Y nos seguimos manteniendo como la primera fuerza en Acapulco. Así que en todo guerrero no lo podemos decir, seguramente que hay otros partidos que están mejor posicionados. Pero en Acapulco, sí. Y sobre todo con nuestro hermano, el partido de la Revolución Democrática, sí queda en tercer lugar. Perfecto. ¿Quién más que Luis Walton, un empresario conocido del propio Acapulco, que ya ha contendido varias veces y yo pienso que ya es justo que le toque, ¿no? Porque es un trabajo de años que ha estado haciendo, ¿no? Junto con la militancia y los diputados que están apoyando, como usted, diputada federal. Así es. Pues yo no le llamaría justicia, yo le llamaría... Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Se ha preparado mucho. Ha crecido mucho como ciudadano, como ser humano. Por supuesto, como político. Siendo senador de la República y coordinador nacional de nuestro partido. Pues eso le importa mucho. ¿Y es tiempo de Luis Walton? Son los tiempos del Movimiento Ciudadano y de Luis Walton. Regálame su nombre y su cargo para que quede con usted en esta entrevista. Claro, gracias. Laura Arismel de Campos, diputada federal de Movimiento Ciudadano. Gracias.